Tricase Tricase se extiende entre las últimas laderas sureste de las sierras salentinas. El territorio se encuentra dentro del Parque Regional de la Costa Otranto, Santa María de Ileuca y Bosque de Tricase, una herencia rica en historia y vínculos antiguos con el Levante, como lo demuestra la Abadía Bizantina del Mito, que aún se destaca con su torre en el campo de Tricase. El entrelazamiento de diferentes eventos históricos y tradiciones hacen de Tricase un universo suburbano en el contexto de los municipios del Salento. Con la familia principesca de Galone, Tricase se convirtió en el siglo XVII en el centro administrativo de un vasto territorio feudal, que desde Salve se extendía hacia Supersano y Nochilla. Las fortunas de la familia todavía brillan hoy en las prestigiosas comisiones artísticas que se conservan en las iglesias de la ciudad, obras de gran valor realizadas por reconocidos artistas de la Serenísima República de Venecia. En el siglo XX, Tricase se convirtió en una parte fundamental de la producción y elaboración de productos de tabaco en la provincia del Leche, y desarrolló durante el siglo XX una actitud económica hacia el sector terciario. Actualmente, con sus 17.000 habitantes, se sitúa en el territorio de Capodileuca como un centro de servicios que van desde la educación hasta el comercio, las pequeñas empresas, el transporte y especialmente el sector de la salud, con su centro hospitalario de excelencia. El centro histórico de Tricase aún conserva el encanto del pasado, donde las viviendas públicas de finales del siglo XVI crean una síntesis con los suntuosos palacios de las familias aristocráticas del pueblo. En la antigüedad, la calle principal del pueblo era atravesada por numerosos peregrinos que se dirigían al santuario de la Virgen de Finibusterre, en Santa María di Leuca. En el camino, se puede admirar la iglesia de la presentación de Santa María al Tempio, de finales del siglo XV. Frente a ella, se encuentra la Casa Palazziata, perteneciente a las familias Montano Pisanelli. Incluso hoy, el centro histórico de Tricase, con su colmena de callejones y calles, nos lleva a otra época. Esto se debe a escenarios de otros tiempos que fascinan no sólo a los visitantes de lugares lejanos, sino también a los tricasinos.